En el inicio de la etapa 2, salimos de Salas, camino de tineo, nivel repechón gordo, me habrá que sudar la camiseta foto. Matiba Javi, nada preparado. ¡Alto! ¡Alto! ¡Avería! ¡Avería! ¡Piela suelta! Aquí estamos de mecánicos, preparando la primera avería del camino, esperemos que sea la primera y la última. Pero... al señor Ernesto se le ha salido la biela. Esa es muy gorda. Menos mal que Medina, a vería reparada. ¿Para qué tenéis que llevar yo la mochila esta? ¿Para no llevar nada? Se ha quedado la biela como nueva. ¡Venga! ¡Viene, eh! ¡Viene, eh! ¡Viene, eh! ¡Viene, eh! ¡Un besito! ¡Hala! ¡Un besito! ¡Esta noche te toca a ti la acera a la rosa! ¡Jajaja! Le está haciendo el albarán, Medina. El albarán, Medina. Medina, Medina. 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 3 piedras 3 piedras 3 piedras, vido a ir al tronco Vino de tineo 4 piedras 5 piedras 5 piedras 5 piedras 5 piedras 5 piedras 5 piedras 6 piedras 6 piedras 6 piedras 7 piedras 7 piedras 7 piedras 7 piedras ¡Gracias! 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 No toca la rueda ni el suelo ¿Cómo ha bajado ahí? Vaya música que llevamos Los campanilleros No pare la música Ven, miraba el tronco Tronco suelto Tronco suelto Tronco suelto Tronco suelto ¡Suscríbete! 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 ¡Ya vas en punto settlers! ¿Te has notado? ¡Estás bien de batería! ¿Cuánto? ¿Cuánto? einem brake, ¿no? No lo sientes, macho. Ya, ya, vale, vale. Ya, ya. Sí, para dejar ahí no se mueve. Cuidado con las cartas que se ven. Bien, bien. Subirnos a los hospitales. Sí. Por un año. Está jugando el pie, ¿verdad? Está jugando el pie, ¿verdad? Está bien, bravo. Vamos a pasar. Ya, con esta maíz de esta piel. Ya, ya, ya. Tomarle, eh. Tomarle algo, eh. No, no se mueve. A ver, abre el camino, Javi, abre el camino. Vamos a pasar. Vamos a pasar. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Y este va por arriba, mira, ahí también hay flechas. Vamos por aquí. Gracias. Y este va, Javi. Y este va, Javi. Y este va. Y este va. Y este va. Y este va. Y este va, Javi. Y este va, Javi. Y este va. Y este va, Javi. Y este va. Y este va, Javi. 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 Y este va. Javi. Y este va, Javi. 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 ¡Ah! Espera, yo voy a poner pelón maldito. No, Fernando está aquí. Está aquí ya, está aquí. Sí. Tira una foto, ahí, Medina. Pero tira una foto aquí para atrás, si no. Bueno, va, venga. Camino de Bermucedo, hemos recuperado otra vez el camino primitivo, hemos abandonado la carretera. ¡Viva! ¡Viva! Yo voy a grabar a Fernando. Fernando tiene las cámaras de televisión españolas detrás, no puede fallar. ¡Vamos! 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 ¡Vete, ven! ¡Ven! 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 Vamos ya con el automático puesto. ¡Ven! 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 Seguimos para Euromillón A la derecha de la carretera Por los últimos 2 kilómetros A ver, lucero A la derecha de la carretera Ya no llega Eso pensábamos todos Pero no llegábamos A la derecha de la carretera 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!